¡Hola queridos amigos y suscriptores! ¡Ya estamos de regreso! Quiero aprovechar la ocasión para agradecerles por sus oraciones y buenos deseos hacia mi persona. ¡Mil gracias! ¡Bienvenidos nuevamente a Tati Manuel Líderes! El día de hoy continuaremos con piezas alusivas a la época más bonita del año, claro, Navidad. Por lo que el día de hoy pintaremos y adornaremos una esferita con un simpático renito. Comenzaremos limpiando nuestra pieza con una esponja húmeda y en esta ocasión no la lijaremos, ya que viene muy bien terminada esta bella esferita. Después de haber limpiado nuestra pieza, aplicaremos pátina color choco, esta que utilizo es de la marca DaniVic. Aplicaremos la pátina en toda la piel del renito. Como ya sabemos, la pátina se aplica por partes. Primero aplicamos con un pincel. Para después retirar con una esponja húmeda. Y así continuaremos aplicando la pátina. Y retirándola con nuestra esponja húmeda. Lo mismo debemos hacer en las manitas del renito. Ya que lo tengamos así, cepillaremos toda la piel en color Sahara, de la marca Camtec. Con nuestro pincel de cerdas duras, ya sea plano o redondito, con el que mejor ustedes se acomoden. En mi caso, a mí me gusta trabajar más con los planos. Tomamos poquita pintura, descargamos muy muy bien y cepillamos. Hay que cepillar también sus patitas en el mismo color Sahara. Daremos entre tres y cuatro manos o hasta que el color nos quede parejito. Cuando hayamos terminado de cepillar la piel, así es como debe de lucir. Después con color beige u otro tono crema, y nuestro mismo pincel sin lavar o lo que es lo mismo contaminado, tomamos un poco de pintura, descargamos muy bien y suavemente cepillamos alrededor de las orejitas. También pasamos por la orillita de sus patitas. Y así es como nos debe de ir quedando. Las pezuñitas las pintamos en palo de rosa. Esta pintura que estoy utilizando es de la marca Gamma Color, pero también pueden utilizar las de la marca Moneta. El mechoncito lo pintamos en color canela, que es un café bastante fuerte. La naricita va en rojo rubí. Sus cuernitos los pintamos en beige nacarado. También pueden utilizar el color Champagne 300 de la marca Brillacombe. Con color blanco y nuestro pincel para cepillar, tomamos poquita pintura, descargamos y pasamos suavemente alrededor de las pezuñitas. También cepillamos por la parte del medio. También cepillamos por la parte del medio. Con el color beige o un tono crema y nuestro pincel de cerdas duras, tomamos poquita pintura, descargamos y pasamos suavemente por el mechoncito para darle luz. Debemos tener mucho cuidado para no pasarnos y manchar la piel. Así nos debe de ir quedando. De nuevo tomamos el color palo de rosa, descargamos y pasamos en medio de las orejitas. La bufandita la pintamos en azul colonial para después cepillarla en azul tulum. Tomamos un poquito de pintura, descargamos y cepillamos. Lo haremos en contra del dibujo relieve. Daremos tres manos aproximadamente. Y así es como nos debe de ir quedando. Cuando la tengamos así, con el color azul medio poncearemos suavemente la parte central de los cuadritos más anchos de la bufanda. Tomamos poquita pintura con un pincel de cerdas duras redondito y descargamos a golpecitos ya que vamos a poncear. Poncearemos suavemente en medio de los cuadros más anchos. Como podrán observar, se hace a golpecitos. De esta manera conseguiremos dar más luz a la bufanda. Con el mismo color azul medio pasaremos por las barbitas de la bufanda. Lo debemos hacer en contra del relieve o dibujo. Después con el color ultra plata haremos unas grecas para adornar la bufanda. Para ello utilizaremos un pincel liner. Así lograremos trazos muy finitos. Y así es como deben de ir quedando las grecas. Noten como estos pequeños detalles le dan más realce a nuestras piezas. En color ultra plata pintaremos la parte superior de la esfera, la zona media de la misma y el regalito junto con su moño. Estas ondas que adornan la esfera, así como las que se encuentran en la parte inferior, las pintamos en color celeste iridescente. Estas ondas que son más grandes que las anteriores las pintaremos en metálica azul cobalt. El fondo de los ojitos los pintamos en color blanco. Después con el azul iridescente tomamos un poquito de pintura con nuestro pincel de cerdas duras. Descargamos muy bien y cepillamos ligeramente las puntitas de las ondas más grandes, las que pintamos en azul cobalto. Debemos cepillar muy suavemente. Recuerden solo cepillaremos por las puntas de las ondas. Justo. Justo. Un poquito. Gracias por ver el video. Y así es como nos tienen que quedar. Después con color negro pintamos una gotita dentro del fondo blanco de los ojitos. Debemos hacer lo mismo del otro lado. Con nuestro pincel liner 10 ceros y pintura negra diluida con agua a consistencia de tinta, pintaremos las pestañitas. Como siempre marcaremos una base de pestañas más largas para después entre estas pintar unas más cortitas. Así lograremos que se vean más tupidas. De la misma forma pintamos las pestañas del otro ojito. Cuando hayamos terminado de pintar las pestañitas, con el color azul plúmbago pintaremos el iris. Marcamos una línea pegadita al borde de la gotita negra. Con color blanco y la ayuda de nuestro pintabolitas, daremos luz a los ojitos. Para lograr que los ojitos se vean más expresivos, les pintaremos una especie de estrellitas. Para darle luz a la naricita, le pintaremos una comita. A continuación, aplicaremos pegamento para fol en las ondas que pintamos en azul iridiscente. Y así continuaremos aplicando pegamento para fol en las ondas superiores y también en las inferiores. Ahora debemos dejar secar el pegamento. Nos daremos cuenta ya que este se torna transparente. Ya que haya secado el pegamento, aplicaremos polvo de hada. Utilizaremos un tono azul clarito. Les aconsejo colocar una servilleta debajo de la pieza. Para que el polvito que vaya cayendo, lo podamos reutilizar en otros trabajos. Iremos espolvoreando el polvo de hada poco a poco. Después, con la yema de nuestro dedito, iremos oprimiendo. En un video anterior ya les había mencionado que a esta técnica se le llama planchado. Retiramos el exceso con un pincel. Debemos planchar muy bien con la yema de nuestro dedo para que quede bien colocado el polvo de hada. Y así es como debe de lucir. Continuaremos aplicando el polvito de hada en la parte superior. Esparcimos. Y planchamos el polvito con la yema de nuestro dedo. Retiramos el exceso. Vean que elegante y hermosa luce nuestra esferita. Pero esperen, aún no hemos terminado. Ahora aplicaremos pegamento para foil en las estrellas que adornan la parte media de nuestra esferita. Esperamos a que seque muy bien el pegamento. Ya estará listo cuando este quede transparente. Después de que haya secado, espolvoreamos diamantina color plata oleográfica. Después planchamos con la yema de nuestro dedito para que quede la diamantina bien adherida. Retiramos el exceso. Y así es como nos debe de ir quedando. Posteriormente sellamos la pieza con la camate. Después aplicaremos porcelanizador en los ojitos. Y también en la naricita. Debemos dejar secar. Nuevamente utilizaremos pegamento para foil. El cual aplicaremos en el regalo. Solo en la cajita. No pondremos en el moñito. Mientras se seca el pegamento, adornaremos la esferita. Para ello utilizaremos sticker de piedritas. Aunque el sticker ya tiene pegamento, sugiero aplicar un poquito más para que con el tiempo no se despeguen las piedritas. Las piedritas las colocaremos en la orillita de las ondas. Iremos aplicando el pegamento y colocando las piedritas. Música Y así continuaremos decorando todas las ondas que adornan nuestra esferita. Música Ya casi para finalizar, pegaremos esta papeleta de foil en el regalo. Se debe pegar por el lado opaco de la papeleta. Música Colocamos y con la yema de nuestro dedo oprimimos. Música Y retiramos. Música Y de nuevo colocamos la papeleta de foil, oprimimos y retiramos. Música Y así lo continuaremos haciendo por toda la cajita del regalo. Música Música Así es como debe de lucir. Música Finalmente sellamos el foil con porcelanizador. Música Música Y este es nuestro resultado final. Música Música Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tu familia y amigos. Música Si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior, te invito a que te suscribas a mi canal. Música Música Cuento con redes sociales, los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Música Espero les haya gustado este tutorial amigos, próximamente ya vienen piezas alusivas al día de muertos, estén atentos, hasta muy pronto. Música 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 Música